¿Cuál es el escenario idólico que estamos viviendo, sobre todo aquí en la región metropolitana? Creo que vale la pena que podamos definir en conjunto cuál es el día cero. El día cero es un día que también se lo preguntaron las autoridades, en el caso de la ciudad del Cabo, ahí en Sudáfrica, hace varios años atrás, y fue un día donde se programó y se previó que si en el caso de que no existieran nuevas precipitaciones, la ciudad se iba a quedar sin agua. Eso es algo que permitió movilizar a montones de instituciones, públicos, privados, al gobierno, a los municipios, y ciertamente poder concientizar a la población. Hoy día definir un día cero posiblemente puede ser una muy buena estrategia, de manera tal de que por una vez por todas podamos ser realmente más resilientes. Tenemos desafíos desde el punto de vista del paisaje, de cambiar las zonas de césped por zonas de menor consumo hídrico. Tenemos desafíos desde el punto de vista de la distribución, tenemos en promedio un 30% de pérdidas a nivel nacional, agua que no llega al destino. Tenemos también problemáticas en torno a la gobernanza, y también del punto de vista de cómo reutilizamos las aguas grises, donde tenemos una ley, pero todavía no existe un reglamento que pueda realmente hacer del reuso del agua algo como central dentro de las políticas públicas. La definición, por lo tanto, de este día cero, creemos que puede ser una tremenda oportunidad para poder trabajar unidos en pos de el cambio climático y realmente hacer los cambios que se necesitan. Más allá de un qué, hay un porqué. Suscríbete a DF Digital Premium.